Miren con mucha atención este video, este grupo de gatitos junto a un perro, cómo se dirigen hacia la mamá. Este cachorro piensa que esta gata es su mamá y es increíble cómo esta gatita recibe al perro y lo acaricia como si fuera su propio hijo. A veces pienso que los animales pueden darnos grandes lecciones de valores muy importantes para nuestro día a día. Inclusive, a veces los animales se comportan de una forma más humana que nosotros mismos.